Aquí les comparto mis agapurnis, glutinos, los rosicolis, solo se los comparto, estoy tratando de domesticarlos, no de masticarlos, pues domesticados ya son ellos, pero tratando de enseñarles algunos trucos, muy bonitos ellos, muy muy bonitos los rosicolis, glutinos, ojos rojos que les parecen, solo compartiendo, tengo tengo muy pocos videos de cuando les daba de comer pero pues aquí están que les parece a mi me encantan mucho mucho las aves no se ustedes trato de tenerlas en las mejores condiciones posibles ven no les falta nada muy bien comidos no me gusta cortarle las alas porque pues al cortar las alas pues no se no me gusta cortar las alas me gusta que anden libres por la sala ellos solo se meten a su sala a descansar y todo y por aquí anda el otro travieso que es un más me gusta mucho volar para donde quiera pero por ahí anda van jugando con mis niños bueno pues aquí aquí le seguiremos ya llegó por acá ven pirulín ya llegó por aquí mírenlo él es más grande es por eso que le encanta andar volando por todos lados pero es el que más vacaso me hace como lo han visto en un video anterior que tenía bueno pues ahí está un video más para todos los amantes de las aves me gustaría conocer más gente que tenga aves para que me den consejos porque pues para mí soy primer hijo pero pues me encantan y trato de darles lo mejor que puedo bueno nos vemos los nuevos no son nuevos entregantes pero son integrantes de la familia todo el tiempo desde que nacieron han estado aquí solo para compartírselos no son nuevos